Hey que tal amigos como estan? espero que esten bien, bienvenidos a un nuevo video Esta vez les voy a enseñar unos métodos cuando su gallina este echada, ok? Comencemos Para empezar una gallina cuando esta echada tiene que estar, tienen que tenerla en un lugar oscuro Yo aqui le puse un costal, para que no, para empezar eso es por varios tipos Para que las demas gallinas no la molesten y para que ya tenga su privacidad y no tenga tanta luz y que este bien También lo que no debemos hacer es por ejemplo, aqui podrán ver esta gallina, esta solo poniendo Pero la de aca si esta echada, ahorita se las voy a mostrar, dejen saco a esta gallinita Y pues bueno como podrán ver ya la saque Y esta es la gallina que esta echada Mirenla Esta gallinita apenas se me acaba de echar Solamente esta en un bote, este es un nido, pueden ver tiene un buen espacio considerable Alli adentro tiene 7 huevos, no le pongo de mas porque no se pueden lograr Y aparte se pueden aplastar, no le pongo de menos porque tambien se puede morir uno y asi Luego hay veces que le echas 10 y de esos 10 solo te sobreviven 5 O por ejemplo, simplemente no llegan a salir del cascaron o simplemente no son fertiles Algo que no debemos hacer, por ejemplo, es echarle agua Mientras este la gallina con los huevos, nunca le echen agua Porque si le echan agua el huevo se puede, como les explico, se les puede agüerar Ya no sirve el huevo cuando les echas agua Yo ya lo he hecho varias veces antes para que no se levantara la gallina Y pues no salian, por el simple hecho de que tiene agua Comida si le podemos echar mientras tanto sea secan Sea por ejemplo un bolillo, maiz quebrado, cualquier tipo de alimento que no este mezclado con algún tipo de bebida Y tambien le puse esto para que, por ejemplo, las damas gallinas no la lleguen a atacar o quitar de su nido Este igual de costal, miren por ejemplo, aqui lo tienen, para que ya este en su lugar También hay veces que, por ejemplo, hay veces, bueno, las gallinas se cambian de lugar Por ejemplo, esta aqui y luego se pasa al otro Lo que tienen que hacer es, para empezar, ponerle un lugar mas comodo A la gallina que ya esta echada, por ejemplo esta A la gallina que no, ponganla de este dado Ponganla en un lugar menos, aqui miren, con plumitas y todo, para que estén comodas Tampoco le deben, por ejemplo, si le van a echar huevos Asegúrense que estén fertilizados, frescos y que tambien estén en un buen estado Y tambien ya les explicare mas a detalle en el otro video Tambien ya les explique como escoger si sus pollitos los quieren hembras o machos Tambien los invito a ver el otro video, esta muy bueno la verdad Y pues veanla Tambien le he puesto plumas en todo esto Y tambien le he puesto pastito seco Para que este mas comoda Tambien le pueden poner un trapo Lo importante es que la gallina se sienta comoda Por ejemplo, tambien les explicaba que se van de un lugar a otro Lo que deben de hacer es ponerle huevos y taparla para que ahi se quede Y tambien para que no ande cambiando de nido cada rato Tambien eso lo tienen que ver porque esta hace rato se me estaba cambiando mucho de nido Y a la tape le puse mas huevos y pues bueno aqui esta Este en algun otro video les enseñare Ya los exare y les enseñare que salen Cual fue el resultado Y pues bueno amigos espero que les haya gustado este video Compartanlo, no olviden suscribirse, darle like Y hasta la proxima, gracias